¡Va a haber que llamar aquí a los señores maestros de las equivocaciones para que te expliquen esto! ¡Vengan sabios a cantar para que lo entienda Eugenio! ¿Qué es lo que el chico no entiende? ¿Qué es lo que hay que explicar? ¿Cómo cuando te equivoca lo puedes aprovechar? ¡Pues eso está muy claro! ¡Tú tienes que asimilar cada vez las turbes sonreras y volverse a levantar! ¡Escucha y no se te olvide! ¡Más chicos, vamos allá! Yo tenía un amigo que nunca se equivocaba. Era un hombre intachable, don perfecto le llamaban, yo dejé de ser su amigo. ¿Por qué? ¿Por ser un intolerante? ¿Cómo fue? No nos pasaba ni una y no perdonaba a nadie. Y cuando se quedó solo... ¿Qué supo? Supo lo que había hecho mal. ¿Y qué fue? El no saber comprender las fuertes de los demás. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero al menos lo admitimos. Nos trabucamos, nos trastornamos, nos sosecamos, nos ofuscamos. Pero después corregimos. Cogemos los platos rotos, los pegamos y seguimos. Yo tenía una amiga que siempre se equivocaba. ¡Ay, pobrecita! Que se sentía muy boba porque ya no mejoraba. Pensaba que a nadie más... Esto mismo le pasaba. ¡Ándalo! Y se empezó a complejar, ya no salía de casa. Pero poco a poco vio y querió que lo suyo no era nada. Porque siempre había alguien que metía más la pata. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y todos nos confundimos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero al menos lo vimos. No, ya no. Nos trabucamos. Nos trastocamos. Nos socecamos. Nos abuscamos. Pero después corregimos. Cogemos los platos rotos. Los pegamos y seguimos Y seguimos